Bueno, mis hermanos, aquí les presento a mi hermano y amigo ya de muchos años, el patrón Adam Mairena. El patrón Adam Mairena ha sido un instrumento muy útil, importante, tremendo en el ministerio, no tanto en Costa Rica, sino también acá como amigo personal en todo el ministerio, cuando hemos tenido dificultades, porque ya que en todas partes dificultades, el hombre ha sido como un asesor, junto con otros más que tengo de confianza en el ministerio, así que este hombre es tremendo, este hombre ahora viene en Costa Rica, él fue quien incluso me llevó a Costa Rica, yo levanté una obra tremenda en Costa Rica, hizo un milagro, hay milagros, pues el patrón siguió con nosotros y hizo, cuando montamos las escuelas, ya hace años atrás, patrón Adam, años atrás, las iglesias, hace cuatro años, cuatro años, wow, cinco años, cinco años, la escuela de mayor, más grande que hemos tenido fue de allá de Costa Rica, el patrón coordinaba todo eso, lo coordinaba, fue tremendo, tremendo, o sea, muchas cosas, muchas cosas que el señor, que el señor ha usado a este hombre allá, y Dios lo sigue usando fuertemente, ahora, por cuestiones de, bueno, él va a explicarlo ahora, por cuestiones de tiempo, porque Dios le dio una visión, una visión tremenda ahí en la iglesia, en el cual pues, es para grande, y lo bendecimos en el nombre de Jesús, por eso, necesitamos que crezcan, que crecer, porque tomar ese es el objetivo del ministerio, ir a los pastores a las iglesias, para que sepan esto, y lo usen, y para adelante, ahora pues, el pastor pues, va a dedicar, se va a dedicar a todo eso ya, y es por eso que, que ahora pues, vamos a hacer la transición, porque ustedes saben ustedes, de que el ministerio requiere todo el tiempo, con todo el hombro metido, entonces ahora se va a hacer un poquito el, 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 el espacio de él, para él dedicarse a la iglesia, pero él tiene, tiene grandes cosas ahora, grandes cosas que ahora, que va a comentar, el, que le dije al pastor, me gustaría al pastor, que le diera esa parte, la parte de, que ha sido para, el pastor Adam, Cristo y le veras, para su vida, para su iglesia, y también como le podría servir, y como le serviría, a todos los pastores a nivel mundial, a todos los ministros a nivel mundial, cuando este ministerio, llega, a ver, pastor Adam, a ver, tu tiempo, tu tiempo hermano, muchas gracias pastor Roger, bueno, saludos a todos los hermanos, del ministerio Cristo Libera, y a toda persona cristiana, pastores, ministros, que nos están escuchando, bueno, yo estoy muy agradecido con el señor, me he agradecido con el pastor Roger, por ser el instrumento que Dios ha usado, para que el ministerio de liberación, Cristo Libera, fuese desarrollado, a nivel internacional, y más, pues, fue mi intención, cuando yo lo conocí a él, por, en forma remota, a distancia, a través de YouTube, pues, lo traje a Costa Rica, porque fue una dirección del Señor, fue una dirección, fue una orden de Dios, fue una dirección del Espíritu Santo, la cual lo obedecí, y a partir de ahí, pues, estuvimos trabajando, durante todo este tiempo, apoyando al pastor Roger, y aprendiendo del ministerio de Cristo Libera, muchas de las herramientas que hoy estamos usando, así que para nosotros ha sido una gran experiencia, es una gran bendición, de parte de Dios, el haber salido de una iglesia que hoy está liberando, una iglesia que hoy está formada, una iglesia con la cual, en este momento, por ejemplo, yo cuento con todo un equipo, también de ministros de guerra, y mucho de lo que estoy haciendo ahorita, como iglesia, en cuanto a un llamado que Dios ha hecho, para estos últimos años. Se cortó un poco la llamada ya, recuerden que yo estoy en Seattle, aquí, estoy aquí en Seattle, en Washington, y él está en Costa Rica, entonces, ustedes comprenderán la tecnología, la tecnología, usando aquí cosas modernas, mientras el pastor se conecta, le da la señal, tremendo como Dios trabaja, ese es el objetivo de, ese es el objetivo de este, de este ministerio, y usted es pastor, usted es ministro, hermano en Cristo, acoja a este ministerio, porque esto es de Cristo, para las iglesias, nosotros no estamos montando iglesias, podíamos montar iglesias, y no es pecado, pero ese no es el llamado, de este ministerio, hasta ahora no es el llamado al ministerio, es el llamado al ministerio, es entregarle esto, a su madre esposa, cuando llega a este ministerio, a la vida de usted, o su congregación, es tremenda bendición, la santifica, porque, para que, la persona pueda ser, libre, sanada de ese demonio, enfermedad, tormento, o de sus problemas en su casa, o en su iglesia, de divisiones, pelea, y cosas así, a veces, a veces dentro de las iglesias, ustedes saben que es así, tiene que la persona, busca la santidad, para poder pulsar el demonio, entonces este ministerio, cuando llega, llega, con todo, santidad, hay que dejar el pecado a un lado, hay que dejar la pornografía, hay que dejar la chismosería, todo eso hay que dejarlo, perdonar, y luego ahora sí, la persona puede ser liberada, nivelada, lo que detrás de todos esos, que ahí siempre son, espíritus demoníacos, espíritus demoníacos, bien, el pastorán, parece que el internet, se le fue allá, porque incluso, no lo tengo registrado, ni en el celular, esperemos, esperemos que el hombre, mientras esperamos que el hombre, escuchemos, este himno, himno, parece que ya se va a reconectar, ok, le voy a decir, para atrás, entonces, entre, apague el celular, o apague, y entre otra vez de nuevo, porque aquí estamos esperándolo, se le pegó allá, no digo, hay que esperar a que, se conecte, si, pues hemos escuchado, un himno aquí, al menos de fondo, aquí de, de Cristo libera, así que hermano, yo aprovecho, para decir a ustedes eso hermano, denle, denle duro al ministerio, denle duro al ministerio, denle, entre, 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 estamos en los finales del tiempo, estamos en los finales del tiempo, y, y todo lo que está sucediendo, es espiritual, ok, eso conectó, ok, pastor Adán, ahora sí hermano, si pastor, mire, no sé por dónde quedé, porque me quedé hablando solo, jajajaja, entonces, repito, todo, a ver, ya se me olvidó por dónde quedó, estaba explicando, ok, siga tranquilo, bueno, este, no sé por dónde puede haber quedado, mis amados, este, nosotros como ministerio, como iglesia, misión al cáncer global, pastor del cual soy, este, el Señor nos dio un trabajo que hacer, un plan, un llamado, en estos últimos tiempos, llamado que, creo sinceramente, que hubiera sido, muy difícil, o imposible lograr, sin, el brazo de Cristo Libera, que nos ha apoyado, que nos ha ayudado, en el área de, de liberación, que, hacia nosotros, también lo hemos traducido, en el área de, en el área de guerra espiritual, yo ahorita, cuento con un equipo, de guerra espiritual, de, y cuento, con todo un grupo, nuevo, también, de una generación nueva, que ha sido capacitado, en el ministerio, Cristo Libera, en las escuelas, de liberación, por WhatsApp, y, y, y el Señor, pues nos está diciendo, que tenemos que ir a realizar, la obra, levantar una cosecha, tenemos que entrar a un territorio, tenemos que conquistar un territorio, y esa conquista, tenemos que hacerlo por guerra, así que Dios nos ha escogido, y lo, lo tengo muy claro, lo tengo muy, está muy consciente, en mi corazón, y en mi mente, que Dios nos ha escogido, debido a que, reunimos ciertas características, que se requieren, para realizar este tipo, de levantamiento de cosecha, yo le recomiendo, a cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier persona, que está a cargo, de su congregación, de que, si quiere levantar cosecha, no puede levantar cosecha, si primeramente, no le quita al enemigo, su lugar, el lugar, donde está, donde está reinando, donde está gobernando, es importante, destruir ese gobierno, anularlo, desplazarlo, para entonces, centrar el territorio, y levantar la cosecha, y es un trabajo, es un trabajo, y una estrategia, que se nos ha estado dando, durante todo este tiempo, ya llevamos, como un año, un año, y un poquito más, que el señor, nos viene diciendo, las cosas que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlas, y este, pues ya, contamos con todo, ya una estructura, interna, como iglesia, de la cual, yo le he expresado, al pastor Roger, que, muy difícilmente, hubiera sido posible, sin el, sin el conocimiento, sin la ayuda, sin el soporte, del Ministerio Cristo Libera, para nosotros, así que, este, muy agradecido, como pastor, este, yo he sido coordinador, del Ministerio, también de Cristo Libera, por, ya por unos cuatro años, atrás, pero debido al tiempo, y al desafío, que estamos teniendo, mi tiempo se ha cortado, mucho más, cada vez tengo menos tiempo, y, este, para darle chance, a personas, que estén dispuestas, con el tiempo, pues, entonces, yo, este, he decidido, juntamente con el pastor Roger, pues, darle ese espacio, a otras personas, en el Ministerio Cristo Libera, siempre, iglesia, misión, alcance global, estará, entendiendo, sin duda, que, la ayuda, que el ministerio nos ha dado, el agradecimiento profundo, y eterno, hacia, hacia el pastor, Roger Muñoz, hacia el Ministerio Cristo Libera, y, no es que nos vamos del Ministerio Cristo Libera, sino que, simplemente, pues, mi cargo, específicamente mi cargo, y, tal vez, algunas personas, que forman parte de mi iglesia, estarán de llenos, en el trabajo, para el cual el Señor, nos ha escogido como iglesia, y, esa es la función, y la meta del Ministerio Cristo, es invitar a los pastores, a invitar a las iglesias, para que cumplan su llamado, sobre todo, más ahora, que entendemos, que estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos, en los cuales, el Señor, está levantando un ejército de guerreros, pero, no solamente puede ser un ejército de guerreros, que simplemente, echen fuera demonios, pero, sin ganar almas, entre nosotros, estamos llamados a hacer ese trabajo, tenemos ese peso encima, al principio, nos asustó ese llamado, al principio, el Señor nos dijo, que íbamos a una guerra, nosotros no sabíamos, qué tipo de guerra era, algunas veces, pensábamos muy carnalmente, que, qué guerra, qué será, que va a ser una guerra de verdad, una guerra de misiles, una guerra de armamento, aunque, todo está profetizado, que hay rumores de guerras, y que van a haber guerras, a nivel humano, pues, la guerra en la cual vamos, es portados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que están posicionados, en lugares, en nuestro país, y que nos corresponde a nosotros, específicamente, tenemos ese conocimiento, esa conciencia, de ir a desplazar, esos principados a potestades, pero no simplemente desplazarlos, para simplemente que se vayan, sino que para tomar, lo que le pertenece al Señor, porque toda la tierra es de Jesucristo, todo lugar, ha sido ganado por Jesucristo, en la cruz del Calvario, todo, así que, agradeciendo muchísimo, al Pastor Roger, en nuestro corazón, es un agradecimiento eterno, Pastor, porque todo lo que vamos a hacer, son cosas eternas, y el agradecimiento hacia usted, también es eterno, y a todo el Ministerio de Cristo Libera, que sigan adelante, que sigan trabajando, no es en vano, lo que están haciendo, lo que están haciendo, tienen un impacto espiritual tremendo, que inclusive ustedes mismos, ni se imaginan, yo ahorita tengo la oportunidad, por expresarme, en este instante, y comentarles un poco, al respecto, de nuestro ayunado, pero hay muchas zonas, y posiblemente pastores, que no hablan, que no dicen, que no se expresan, y que gracias al Ministerio de Cristo Libera, hoy están donde están, así que, que sirva este testimonio, para que otros pastores, se animen, y se matriculen, al Ministerio de Cristo Libera, y lo puedan implementar, en sus iglesias, sinceramente, no es un camino fácil, es un camino, difícil, dado que tenemos, un enemigo contrario, pero, este, que está en Cristo, quien va a estar contra él, o sea, siempre estamos ganando, en Cristo, lo que Dios requiere, es gente valiente, gente decidida, gente dispuesta, que vayas adelante, aún y a pesar, de las consecuencias, y el Señor, será fiel, para con su pueblo, y para con aquellos, que aquellos, que ha escogido, así que, hemos entendido nosotros, eso, hemos pasado, por muchas guerras, hemos pasado, por muchas pruebas, todas las hemos, estado superando, y, y ya nos toca, básicamente, que la última carrera, estamos ya, en la última hora, cuando el Señor, en la parábola, contrató, a los que iban a trabajar, en su viña, a unos los contrató, a las seis de la mañana, a otros los contrató, a las doce de mediodía, a otros los contrató, a las tres de la tarde, y por último, contrató a unos, a las cinco de la tarde, solo le faltaba una hora, para terminar la jornada, y a todos les pagó lo mismo, entonces, somos nosotros, aquellos que estamos, en la última hora, aunque yo he trabajado, ya por cuarenta años, tengo que ser cristiano, pero este trabajo, y esta misión, que nos resta, es el trabajo, de la última hora, de la jornada laboral, del llamado de Dios, para todos, para todo su pueblo, así que estamos, muy contentos, yo sinceramente, estoy muy contento, muy agradecido, que el ministerio que usted libera, y muy contento, con el señor, de escoger a nuestra iglesia, para, para, para este gran desafío, que nos espera, Amén, Hugo, que excelente, pastor Ana, puede usted decirle, repetirle a las personas, ahora, su, su whatsapp, para que ella, aquel pastor, que en una casa con usted, no sabe, se tomará, ese es el objetivo, claro que sí, que colonga, su nombre whatsapp, en Costa Rica, y también, el, bueno, si que la dirección, de la iglesia, si, contacto, si, 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 más bien, me puede contactar, a través del whatsapp, código diario, 506, que es el código de país, más bien, Costa Rica, y el número celular, 8441, 4573, y yo, con mucho gusto, cualquier pastor, que está en duda, que tiene muchas preguntas, que es lo normal, que tenga tantas preguntas, así como yo las tuve, en su momento, claro, me envíe su mensaje, me envíe su inquietud, me envíe, todo lo que usted está pensando, o que no sabe, o que, tiene algún tipo de consulta, que no, nadie le ha podido responder, tal vez, pues yo, con mucho gusto, le puedo ayudar, porque ya, es muy posible, que ya hemos pasado, por todos los lugares, donde usted, tal vez no ha pasado, y con mucho gusto, yo le puedo apoyar, para que usted siga adelante, y sobre todo, para que recojamos, todos esta cosecha, ahora tenemos que recoger, una cosecha, y el ministerio, que ha sido llamado, para preparar, ese ejército, que recoja, esa cosecha, así que las herramientas, del ministerio, que libera, son herramientas, invaluables, en el reino de Dios, para hacer esta guerra, porque esta cosecha, mi amado hermano, esta cosecha, no es posible recogerla, sin guerra, usted sabe, que el señor dijo, el reino de los cielos, sufre guerra, y oposición, y solamente los valientes, lo arrebatan, y los valientes, son preparados, en este tiempo, gracias a Dios, porque hemos recibido, esa preparación, a través del ministerio, Cristo libera, amén, hay que arrebatar, una guerra, aquí armado, estamos armados, pero muchos no saben, que están armados, no saben usar las armas, y Cristo libera, le demuestra, le demuestra esas armas, la practica, y ahora sí, puede ir, puede ir a conquistar, que es la clave, vamos, le gracias al señor, y bendecir su ministerio, señor, mi Dios, gracias, reyes, señor, gracias, mi Dios, por la vida del pastor, Adam, mi Dios, la visión cultural, la obra, mi Dios santo, úsalo grandemente, a él, todo el equipo, ahí, su esposa, mi Dios, tremenda guerrilla, su esposa, su hija, mi Dios, bendícelo grandemente, señor, señor, mi Dios, que sea impacto, como lo ha sido, señor, por ahora mucho más impacto, Jesucristo, mi Dios, sabemos que estamos cerrados el tiempo, como he dicho hoy, todos sabemos que también a buscarnos, y necesitamos esto, mi Dios, úsalo grandemente, señor, de una manera sobrenatural, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, mi Rey, lo bendecimos, mi Dios, en tu nombre poderoso, Jesucristo, mi Rey, gracias, mi Dios, amén. Vamos para toda mi hermano, vamos con todo mi hermano, apenas el comienzo, para atrás, ni la peinada, ni la peinada, como tú decimos nosotros, como, hermano, vamos para adelante, vamos para adelante, gracias, nosotros somos amigos, somos amigos, y yo sé que vamos a ir a Costa Rica, vamos a ver allá, comer el arroz tico, tico, comida tica, tico, el pinto, pastor, el pinto, pinto, el arroz pinto, el gallo pinto, ¿cómo es? pinto o gallo pinto, pinto o gallo pinto, no, es tremendo, allá, allá, allá y luego una comida, ok, gracias, pastor, hermano, estamos con tanto hermano, gracias por su, por su, Dios me lo bendiga, pastor, Dios me lo bendiga, pastor, saludos a todos, saludos a todos y muchas bendiciones, amén, amén, hermano, gracias, hermano, 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 aquí continuamos, hermano, aquí, con esta formación especial de Cristo Libera Internacional, aleluya.